9 horóscopos temáticos cada día para cada signo zodiacal. Nadie ofrece tanto como Arcanos.com. Por eso no es casualidad que Google nos considere como el mejor horóscopo de hoy. Busca eso, ponlo a prueba. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Damos inicio a esta sesión para cáncer, semana 51 de 2020. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para cáncer. Frente a una pequeña disminución, un leve bajón de tus ingresos, en fin, lo peor que podrías hacer es reaccionar de manera desatada, desmedida, nerviosa, irracional. En fin, súmale todos los adjetivos que quieras. Pero lo concreto es que tendrás que mantener la calma. Ver esto con la máxima frialdad de que seas capaz, porque es algo que prácticamente se resolvería por sí mismo. Tú dirás, pero ¿cómo? Es imposible si estoy observando tal y cual cosa, estas variables, estas proyecciones, en fin. Yo sé, seguramente todo eso le dice a tu ser racional que la cosa está yendo mal. Pero ya sabemos cuán fiables pueden llegar a ser ciertas proyecciones cuando la vida comienza a hacer lo que le da la gana, incluido el mercado también. Y este sería uno de esos casos. Pero no solamente esto. Yo lo que veo es que habrá una persona que aparecerá en tu camino y será precisamente de su mano desde donde llegará una solución para ti. Así que ya te digo los misteriosos mecanismos de la vida y del mercado en este caso. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Tienes que entender que tus opciones con la persona que te interesa por ahora no son muchas. No hay muchas posibilidades de que algo ocurra. Porque es una persona algo huidiza, esquiva, no es alguien que muestra abiertamente sus sentimientos, lo que pretende hacer, lo que piensa, en fin. Alguien que oculta cosas. Cuando te digo esto, no pienses en malicia o doble vida, no. Sino, bueno, hay gente que es así. O sea, que protege demasiado su privacidad. Y bueno, pues, es su derecho hacerlo. El problema es que tú quizá creas que puedes contrarrestar esto de una manera, segundo, ingeniosa, graciosa, divertida, lúdica. No lo hagas. Deja todo como está. Y en todo caso, simplemente plantea un acercamiento tranquilo, sosegado, sin apuro de ningún tipo. Para que poco a poco esta persona vaya abriendo su corazón, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Vale decir, que aprenda a confiar en ti. Mujer de cáncer, amor solteras. ¿Tú creías que algo ya había resultado con una persona a la cual, parece, conociste, digamos que hace poco? Porque se produjo, pues, una aproximación interesante. Algo que hasta parecía, pues, muy apasionado y tal. Pero ahora, como que todo se derrumbó, todo se cayó, se desplomó. ¿Qué pasa acá? Lo que está ocurriendo es que parece que han comenzado a darse ciertas situaciones, ciertos eventos en su vida que le retraen de todo lo que tiene que ver con el amor. Aquí todo indica que hay, pues, eventos de tipo, sobre todo familiar. Todos tenemos, pues, asuntos, problemas, cuestiones que no necesariamente estamos divulgando. Parece que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, déjale ser. Deja, pues, que resuelva sus cosas. No presiones de ninguna manera. Dale tiempo al tiempo, por más que el tiempo que transcurra sea superior al que estás dispuesta a tolerar. Pero, ya te digo, cualquier intento de intervención por tu parte sería contraproducente. Que resuelva sus asuntos y voluntariamente volverá a ti. Trabajo para cáncer a aquellos que ya laboran en alguna organización. Parece que hubo una promesa hecha de parte de tus superiores. Algo que tú estabas esperando. Algo que, obviamente, iba a significar un cambio para ti. Se van a tomar decisiones al respecto. El problema es que quizá las condiciones ahora cambien. O sea, como que antes te pintaron un panorama, pues, maravilloso. En el cual tú encajabas por completo. Pero ahora, pues, parece que ya no es así. Esto, como es natural, pues, te hará sentir desazón. Hasta un sentimiento de haber sido traicionado por tus superiores. Bueno, eso quizá es algo extremista. Porque tampoco es que tengan algo en tu contra como para efectivamente traicionarte. O acuchillarte por la espalda. Mira, son palabras mayores, pues, ¿no? Acá lo que pasa es que se han replanteado las cosas. Y, de acuerdo a su punto de vista, su perspectiva. Lo que ocurra ahora será, pues, más justo para todos. Incluyéndote a ti, por supuesto. Ahora, que estés en condiciones de equipararte con lo que ahora se pide. Yo veo que sí, absolutamente. Nada lo impedirá. Por supuesto, esto requerirá, pues, más esfuerzo. Más empeño de tu parte. Y eso, pues, no te gusta. ¿A quién le va a gustar? ¿No? Uno quiere las cosas ya. Más aún, pues, en esta cultura fast food que impera. Pero, bueno, hay cosas que toman su tiempo. Y, ya te digo, es posible para ti lograrlo. No tomes esto como un golpe, una traición, como algo personal, como algo en tu contra. Esto no tiene tu nombre y apellido. Han tomado decisiones porque ya está. Tienen derecho de tomarlas. Y pudo haber sido peor, ¿eh? Así que, simplemente, déjate de sentir estas cosas y haz lo que tengas que hacer para estar a la altura del reto, para merecer esta promoción, este crecimiento, este cambio. Hombre de cáncer, amor, parejas. Han intentado muchas cosas para recuperar el que consideran un rumbo perdido. Un camino que se dejó de transitar. Una serie de oportunidades que se perdieron. Estos intentos, pues, fueron, todo indica, fallidos. Pero eso no quiere decir que ya está dicha la última palabra y que esta relación que les une tiene los días contados, tiene fecha de caducidad. De ninguna manera. Por el contrario, habrá un hermoso renacimiento. Un nuevo amanecer está cerca para ustedes. Serán, yo te digo, más felices que nunca. Y esto, ¿cómo puede ocurrir? Dirás tú. No puede ser. Si nada cambia entre nosotros, todo está de igual. Hay cosas que cambian. Y en el caso de ustedes, yo veo que todo esto ocurrirá por una presencia. Alguien que parece que, no necesariamente interviniendo en la relación, pero ustedes, como viéndose reflejados en el espejo de la vida de otro, tomarán decisiones. Verán qué es lo que tienen. Cuánto vale aquello que han conseguido a través del tiempo. Y eso será precisamente lo que les hará cambiar. Ningún intento al interior de la relación. Lo que cambie para ustedes vendrá de afuera. Mujer de cáncer, amor, parejas. Hay ciertas cosas que no han funcionado bien entre tu pareja y tú. Hay ciertos cambios que tú quisieras. Nuevas actitudes, nuevas visiones, nuevos comportamientos. Pero esto, para comenzar, es pedirle peras al olmo. La gente es lo que es. De pronto, incluso, tú ya sabías todo esto. Conociste a tu pareja como era. Entonces, pretender que cambie ahora es un absurdo total. Haber tomado mejores decisiones en su momento. Ahora, yo veo sinceramente aquí que lo que sea que te afecta, más parece estar en tu mente en el sentido de magnificar una serie de cosas que algo que realmente podamos decir, Oye, sí, pues, esto que hace tu pareja es imperdonable. ¿Cómo se le ocurre? Cuando en la humanidad ha habido gente que haga tal o cual cosa, no nos pongamos tremendistas. Pues, no hay que hacer escándalo por nada. No hay que ahogarse en un mero vaso con agua. Hay que tomar las cosas como son, todo en su justa medida. Y, por último, si pides las cosas bonito, oye, tu pareja podría comenzar a modificar ciertas conductas que te fastidian. Claro, no se va a convertir en otra persona. Porque para eso, pues, oye, uno tiene que nacer de nuevo. Eso es más que obvio. No necesita demostración. Pero yo veo que habrá buena voluntad por una razón importantísima. Porque hay amor. Desempleados de cáncer, aquellos que están buscando trabajo. Lo peor que uno puede hacer cuando está buscando empleo es tener cero capacidad de adaptación, de corrección, de enmienda, de ajuste. El mercado laboral hablará alto y claro. Que tú no tengas oídos para escuchar o entender lo que está pasando. Bueno, pues, ya de eso no podemos culpar a nadie más. Pero yo lo que te digo es que tienes que hacer cambios profundos de acuerdo a lo que vayas experimentando en sucesivas entrevistas laborales, según lo que te van preguntando, lo que te van requiriendo, es decir, las exigencias que los potenciales empleadores comiences a aprender, entender, ¿no? O sea, tienes, pues, que no solamente hablar su lenguaje, sino darles lo que quieren, pues, total. Son ellos los que pagan, ¿no es verdad? Entonces, uno no puede tener una actitud de terquedad, de empecinamiento. No, que estas cosas se hacen así porque lo digo yo. Bueno, el día en que tú, pues, fundes tu propia empresa, ahí quizá puedas imponer tus reglas y habrá que ver si eso será posible, ¿ah? Entonces, más flexibilidad, menos ensimismamiento, más aprender a leer las señales del mercado laboral. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.